¿Qué le ha parecido el evento? Pues algo muy bonito, se siente como si estuvieras en el cielo. Cientos de visitas en el estado de Nuevo León llegan a conocer la Iglesia La Luz del Mundo. En todo municipio del estado, donde tiene presencia el Pueblo de Dios, iglesias y misiones quienes conforman el Distrito 64, de manera simultánea, llevaron a cabo escuelas dominicales especiales para visitas. Coros cantando por las calles, iglesia invitando a familiares y amigos, ministros y misioneros repartiendo folletos, fue lo que se observó en todo rincón del estado previo a este magno evento. El día especial de dar a conocer el mensaje de salvación y vida eterna llegó, y con especial solicitud, cientos de almas se vieron arribar a las diferentes casas de oración. A través de videos, alabanzas, testimonios y la palabra de Dios, los invitados conocieron por su propia cuenta quién es la Iglesia La Luz del Mundo, qué predica, quién la dirige y por qué sigue creciendo. Durante la predicación, todas estas preguntas se resolvieron, pero sobre todo, cada una de las visitas experimentó personalmente la presencia de Dios. ¿Es la primera vez que asiste a la Iglesia La Luz del Mundo? Sí. No, ya tengo tiempo, te estoy visitando. Sí. ¿Qué le ha parecido el evento? Pues algo muy bonito, se siente como si estuvieras en el cielo. No, pues la verdad está muy bonito y se siente una sensación muy padre, al estar orando, al escuchar los cantos, y todo el ambiente está muy bonito. Muy bonito, muy bonito, muy bonito. No sé, como una sensación de que tu alma está feliz, está contenta, o sea, no sientes ningún dolor, ninguna angustia. ¿En este lugar que está, en ese secuestro, en qué momento lo sintió? Pues lo sentí más en el momento de oración hacia Dios, cuando nos hincamos. Sentía un cálido, como un abrazo cálido, y al escuchar a los demás, también, siento que también lo sintieron. Yo lo declaro que él está aquí, él está aquí, y está en todas partes, no más que a veces, como dijo ahorita el hermano, a veces la desobediencia de no quererte acercar a la casa de él, ¿verdad? Pero sí existe, y aquí está, yo aquí lo siento, que él está aquí. ¿Me gustaría seguir visitando? Sí, la verdad, sí. Claro que sí, aquí estaré con ustedes. Y también les diré a mi pareja, a mis amigas, que aquí yo sentí como que estoy en el cielo, que algo hermoso, que mi corazón se quebrantó, lloré, que existe Dios, que él sufrió mucho por nosotros, y que nosotros, a veces, por la desobediencia, no nos queremos acercar a él. Pero sientes una tranquilidad aquí, con todos ustedes. Con todos ustedes, yo me sentía sola, como dije desde el inicio, y siento como que estoy en una familia. Claro que sí estaría aquí. Nuestra principal motivación para seguir avanzando es la encomienda que Cristo le dio a su santo apóstol, y también a su vez el apóstol del Señor nos lo ha hecho saber a nosotros. Y en esa aceptación que hay de la iglesia del Señor al ministerio apostólico, seguimos trabajando, porque no hay duda, esa es la palabra clave, no hay duda en el pueblo de Dios, sabemos a quién servimos, al único Dios verdadero, y creemos en la elección del apóstol de Jesucristo, nuestro hermano Nazón Joaquín García. Con imágenes de corresponsales en el estado de Nuevo León, informó desde Monterrey, para LLDM News, Ilem Sánchez.